Los hoteleros y comerciantes de Guanajuato Capital están temerosos de un desploma de turistas durante las vacaciones de Semana Santa, como consecuencia de los retrasos en las obras de rehabilitación en las calles Juárez y Sangre de Cristo. Sin precisar una fecha exacta, las autoridades municipales les aseguraron que los trabajos quedarán concluidos antes de esa temporada vacacional. Esperemos que así sea, porque si no creo que sí se va a hacer un conflicto vehicular tremendo. De por sí ya la entrada a la ciudad es un caos para pasar la caseta, son filas ya de kilómetros en fin de semana para pasar la caseta y si llegando a la ciudad también se encuentran con que no pueden circular, esto lo que hace es que ahuyenta al turista y si venían por dos o tres noches, créeme que van a dormir una noche y se van a ir a otro destino cercano. Pues hay una gran inconformidad de los comerciantes de Sangre de Cristo y Avenida Juárez, porque si ven mermadas sus ventas, difícil el acceso a sus negocios, sobre todo en Sangre de Cristo y el polvo les daña la mercancía, sobre todo si es cuestión de comida, de alimentos. Además, hay otros graves problemas que ahuyentan al turismo. El turista viene a Guanajuato y sigue con los mismos problemas, viendo la ciudad con problemas de iluminación, con problemas de limpieza, la ciudad sigue muy sucia, la subterránea huele muy mal, los accesos peatonales de la subterránea a las calles superiores huelen bastante mal y son comentarios que nos llegan del turista, eso ya es penoso. Es urgente poner atención a estos problemas, dijo Armando López Rodríguez. Con imágenes de Aurelio López, Salvador Contrera Reportero, Noticieros Televisa.